¡Aplausos! 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 Ponte cómoda, ponte aquí, porque voy a preparar una cosa muy especial. Como sé que te gusta la magia, esto te va a encantar. Me gustaría hacerle esta noche un homenaje al maestro Juan Tamariz. Porque esta semana, además, es su cumpleaños. Cumple 72 años. ¡Qué día! Está hecho un pincel. Tiene más energía que todos nosotros juntos. Absolutamente. Entonces, vamos a hacer una de sus creaciones que se llama La Gran Coincidencia. Lo que hay que hacer primero es mezclar así como hacen los taures. Sí. Los taures, no sé si los conocéis, son esta gente que en el oeste hacían sus cosas. Se mezcla un poquillo y ya podemos empezar a hacer La Gran Coincidencia. Un momento, un momento, perdón. Hay una llamada, Alejandro. Gracias. ¿Comisión? ¿De quién? Es Juan Tamariz. ¡Aplausos! Sí, Juan. Hola, Alejandro. Mira, es que soy Juan y entonces se me ha ocurrido, se me ha ocurrido que sería bueno, vamos, no que se me ha ocurrido, es que es mucho mejor si tú das a mezclar a los espectadores. Ah. Que la magia es un arte imposible y que sea imposible. ¿Qué te parece? Fantástico. Bien, bien, gracias, Juan. Bueno, lo haces tú, bueno, pues si no sabes, puedes mezclar como hacen en Requena, que así, y la meten así, clac, 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 ahí, dale. Aunque rompan los cantos, no importa, Pablo. Muy bien, Pablo. Bueno, no soy muy hábil, pero tampoco. No, no pasa nada, no pasa nada. Así la Gran Coincidencia, pues podemos probarla. Y tú también, tú sabes mezclar como los taures, o mira, como hacen también Requena. Tú eres de Requena, ¿no? Muy bien. Dale, también. Sí. Perfecto, que esté todo, ahí está. Ahora sí ya podemos hacer la Gran Coincidencia. Yo te explico, hay cartas negras y hay cartas rojas. Vale. ¿Qué color prefieres, el rojo o el negro? Prefiero el rojo. El rojo. Vale, pues vamos a quitar las negras, así lo hacemos más cortito y mola más. Yo esta frase la uso mucho con las mujeres. Será cortito, pero molará más. Probadla y os sacarán de muchos apuros. Pues ahí las quitamos. Perfecto. Es un aplauso de consolación, más bien. Bueno, cada uno, pues nada, las negras ya no vale para nada. Toma, guárdalas en el estuche si quieres y te las regalo. Y Pablo... Sí. Yo quiero explicar este juego, la coincidencia total que vamos a hacer. Es un juego que cuando yo vi en televisión, se lo vi a Juan Tamariz. Sí. Fue el motivo, fue el detonante por el que yo me he hecho mago. O sea, yo lo vi a la tele. Qué bonito. Esa noche no dormí, entonces decidí que yo quería ser mago para hacer este tipo de cosas. Y años más tarde, Juan me lo enseñó en persona y para mí es un honor poderlo hacer hoy. Y si sale perfecto y si no, pues es que no me lo enseñó bien. Bueno, estas ya no valen, guárdalas también en el estuche porque lo vamos a hacer solo con las rojas que ha elegido Macarena. Bueno, pues ya. Quiero que cortes por donde tú quieras. Cortas hacia delante. Tú no sabes qué carta hay aquí. No. Ni yo. Mírala, gírala. ¿Pero te lo enseño también a ti? Claro, hombre. No soy tan bueno... Ay, el nueve de corazón. Nueve de corazón. Además, la vamos a poner así para que no veáis que la cambio ni nada. Nueve de corazón. Dice la coincidencia total, la gran coincidencia, que aunque haya mezclado yo con los taures, aunque hayáis mezclado vosotros como podáis, en esta baraja debería estar en la misma posición la carta que haya elegido. O sea, el nueve de corazón debería estar en la misma posición. No. Entonces, fijaros, vamos a ir pasando cartas. Es difícil que coincidan. Sí. Bueno, por el azar podría ser. Lógico. Pero lo bonito sería que pasando... No coincide ni una, te tengo que decir. Bueno. El nueve. El nueve. No, no será posible. ¿Le doy? Sí. Mira, a ver. Me sabe mal, Jandro. ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡Sí, señor! ¡La gran coincidencia! ¡La gran coincidencia! ¡La gran coincidencia! Bueno, vamos a por la segunda, ¿no? Sí, sí, cómo no. Yo ya me he venido arriba también. ¡Uf! No hacemos nada, pero... ¡Qué tensión, Jandro! Fíjate, que mezcle como los taures del oeste. Esto lo hacía en el oeste. Alejandro. ¿Qué? Alejandro, un momento, por favor. Ha vuelto a llamar Juan Tamariz. ¿Ah? Sí, Juan. ¿Pasa algo? Jandro, Jandrito. No es que se ha empezado, pero se me acaba de ocurrir. Que es un supermilagro. Y yo sé que tú lo puedes hacer. Si dieras a mezclar las rojas, las de doce o rojo, con las de doce o azul, por los propios espectadores. Eso ya formaría el caos. Y si lo consigues, vamos, te llevamos a los altares, chiquillo. Pues me parece muy buena idea, ¿no? Si lo dice Juan, vamos a ver. Me está puteando un poco, Juan, te tengo que decir. Sí. Pero bueno. Bueno, pero fue tu maestro, ¿no? Sí. Entonces te fastidia. Mira, tú con una manita por aquí y tú con otra las chafáis una contra la otra. A la vez. Así, sí. Así es que se vea que están todos los colores entremezclados. Perfecto. Ahí está. La gran coincidencia. Sí sale. Quiero que cojas y cortes más o menos por la mitad, por donde tú quieras, y cortas hacia aquí. Y vamos a ver. Corta para acá. ¿Por ahí está bien? Sí. No me gusta. ¿No te gusta? Ah, no, que empiece Pablo. ¿Empiezas tú? Vale, sí. Por donde quieras, cortas más o menos. ¿Por ahí te gusta? Sí. ¿O no te gusta? No, yo qué sé. Me da igual. Sí. ¿Roja? Sí. Vale, perfecto. No te pongas chulito, ¿eh? No, es que de vez en cuando... Es que no se sabe nunca cuando está de broma ni cuando está en serio. De repente yo me gusta. Sí me gusta. Tienes que cortar más o menos por la mitad para acá y a ver qué pasa. ¿Cómo? No lo sé. Me da miedo. Está conjonado. Me da mucho miedo. ¿Cortamos? Es que tiene que ser cortar por una carta azul. ¿Puedes cortar por una azul? ¿Por ahí ya? No lo sé. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Ahora mismo no está... Es que nunca sé si estás en serio o estás en broma. ¿Estás en serio o estás en broma? Mira, lo dejamos por ahí. Es que habéis mezclado demasiado. Gira tú. Recordamos que son las 10 y 36. Gira tú. ¡Sí! ¡No me hagas pasar este mal rato! ¡Sí! ¡No me gusta si me gusta! ¡Pienso! ¡Le está saliendo mal! ¡La estamos cagando en directo! ¡Paz! ¡¿Eres tonto?! ¡Sí, soy tonto! ¡Pero ya llevamos los 4-9! ¡Otra coincidencia! ¡Ya quedas cagando! ¡Ya! Si queréis nos arriesgamos a la última. ¡Sí! ¡Arriega! ¡A ver si me da el infarto! ¡Mira! Lo intentamos y si no, lo dejamos. A ver... Estoy sudando como un pollo. Bueno... Es que odio a este tío, porque se pasa... ¡No! El resto del día lo hace igual. No. Viene al despacho y se pone súper serio, como está enfadado y está de broma. Sí. Bueno, vamos a ver. Hacemos la última pequeña coincidencia, a ver si funciona y ya está. Esto lo dejamos por aquí. Las... Las azules y las rojas. Sí. Vale. Vale. Yo he mezclado como los taures. Ha llamado Juan. Habéis mezclado como habéis podido. Luego hemos seguido mezclando. Habéis vuelto a mezclar. ¿Quieres girar todo el paquete, por favor? Sin bromas. No, no, no hago bromas. Vale. Es que estoy yo muy tenso. Mira, las de corazones. Qué casualidad. Casi lo digo yo antes. ¡Ay! ¡Gira todas, Pablo! ¡Ay! ¡Ah! Bueno, 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 bueno. Pero la gran coincidencia sería no que esté las... sino que detrás de las esté el diez. ¿Qué dices? Vamos. Detrás del diez esté la... ¿Qué? ¡No! 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 No, 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 no.